La Comunidad de Madrid apoya al sistema arbitral como mecanismo de resolución de conflicto, en primer lugar porque es un sistema gratuito para el consumidor y que vemos que funciona adecuadamente en la satisfacción de sus intereses. En segundo lugar porque supone un importante ahorro para la administración de justicia, puesto que resolvemos mediante este sistema en vía administrativa asuntos que si no se resolvieran terminarían en la vía judicial. Esto supone un ahorro en la administración de justicia de en torno a 3 millones de euros. Y en tercer y último lugar porque es un sistema que al participar los distintos sectores afectados consigue consensuar las soluciones y por tanto es mucho más eficaz que si se impone una solución. Recientemente hemos renovado los convenios y se han firmado un total de 35 convenios. En esos convenios se engloba un total de más de 14.000 empresas que están dentro del sistema arbitral. En la actualidad están adheridas un total de 21 asociaciones de empresarios y 14 asociaciones de consumidores. Las solicitudes recibidas en la Junta Regional desde que se puso en marcha en el año 93, este año cumplimos 20 años, han sido más de 63.000 y se han resuelto más de 23.000 laudos. A través de los convenios tanto asociaciones de empresarios como de consumidores facilitan árbitros a la Dirección General de Consumo para participar en las vistas de arbitraje. Árbitros que se designan en función de la especialidad de la materia. Además las asociaciones se comprometen a hacer una labor de información de lo que supone el sistema arbitral entre sus asociados en la medida de que esto potenciará el sistema arbitral y pensamos que será una herramienta para extenderlo.